¡Llegó el turno de Gloria Ochoa! ¡Gracias en el sur con Ventura y Mayra Producciones! ¡Para bailar, para gozar, para enseñar! ¡Así, así, así, así! Amiga cantinera, tráeme dos cervezas Voy con mis amigos, quieren borracharme Amiga cantinera, tráeme dos cervezas Voy con mis amigos, quieren borracharme Le he querido a él, mi querida amiga Él es el culpable, para andar tomando Le he querido a él, mi querida amiga Y él es el culpable, para andar tomando Amiga cantinera, tráeme dos cervezas Soy con mis amigos, quieren borracharme Amiga cantinera, tráeme dos cervezas Soy con mis amigos, quieren borracharme Le he querido a él, mi querida amiga Y él es el culpable, para andar tomando Amiga cantinera, tráeme dos cervezas Amiga cantinera, tráeme dos cervezas Para olvidarme dos cervezas Amiga cantinera, tráeme dos cervezas Así tomando la olvidaré Y esta es la obra del maestro Jaime Huacalla Johnny Barco Y el Sofacheco Y Jaime Ponsa Y tu amiga Gloria Ochoa Para ti Ay que rico, que bonito, suavecito, como te gusta Ahora Las palmas arriba Se tienta, se tienta, te gusta, te gusta, lo baila, lo goza Gloria, 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 gloria ¡Gloria! Dale, dale corazón, dale corazón, dale corazón Amar sin amar En Ayacucho, Rubén Toledier Las Vegas La gente buena ni ha poblado, Vanessa Jesús, tus amantes Baila chiquita, baila Goza chiquita, goza Chelea, 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 gloria ¿Y dónde están las chicas sufridas? ¡Bailamos! ¿Cómo te gusta? Así, así ¡Oye, mami!